Día 16 Vamos a terminar de este modo jugando los últimos tres eventos Half Pipe, Patinaje Artístico Fantasía y Snowboard Cross Fantasía Mañana es la ceremonia de clausura, dice arriba Así que bueno, vamos a empezar con Half Pipe Como primer evento Así que bueno, deseenme mucha suerte en este último día Hoy que estoy grabando es el mismo día que grabé la última parte Digo, la parte anterior porque... Sí, porque quiero terminar este juego, por eso Quiero terminar este juego y quiero centrarme después en empezar otro O algo de eso Por eso Bueno, la vez pasada derrotamos a Aikman Negra como rival Hay que ver quién será el último rival, pero bueno Uy, 36 puntos si son antes, hay que ver cómo me irá No es fácil este evento, así que tengo que hacer lo mejor que pueda Deseenme suerte A ver Empezamos Half Pipe 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 8 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 13 La Empatía Rápida había ganado la medalla de oro, pero ¿por qué aquí no? ¿Eh? Gané un emblema, emblema hasta los trupos, recibido por hacer al menos una acrobacia especial en baches o half-pan. Ah, mirá. Por eso me... No me lo esperaba ganar un emblema. Ya, años que no ganaba un emblema, pero bueno. Perdí, pero no importa. Igual voy ganando todavía. Oh, qué lástima. Y yo que creía que ibas a ganar ese partido. Seguro que lo haces mejor la próxima vez. Todavía quedan dos eventos. ¿Cuál quieres probar ahora? Patinaje artístico fantasía. Patinaje artístico fantasía. Bueno, acá... Sí, es uno que podemos elegir dos temas. Del mundo de Mario o el mundo de Sonic. ¿Cuál me conviene? Sí, el mundo de Sonic vamos a elegir porque como estoy jugando con Sonic... ...tiene sentido. Igual el mundo de Mario lo mostré en el gameplay del... ...que había subido hace dos años. De este juego. Así que... Si quieren verlo, búsquenlo. En mi canal. Que en ese video muestro los dos gameplays. De patinaje artístico fantasía. Me tocan. Me tocan a ver. Silver. Daisy. Y Amy. Me tocan como... Contra el equipo Vector. Compuesto por Vector. Bowser, Wario y Bowser Jr. O Bowser, como quieran llamarlo. El equipo Luigi. Compuesto por Luigi. Tails, Peach. Yoshi. Y el equipo Mario. Compuesto por Mario. Knuckles, Waluigi y Donkey Kong. Ok. Siempre me tocan los mismos rivales. Empezamos. Vamos a bailar. Ah, no tengo que ver. Ah, con el tema de Sonic Heroes comienza. Malo es que no puedo... Ah, una calce Emerald. Bien. Vamos agarrando las calce Emerald. Mientras bailamos aquí. Y... Y si le hubiera agarrado una... Sonic Heroes... Así es. El tema de Sonic Heroes está bueno. Aunque esta versión es... Distinta. Sonic Heroes... Sonic Heroes... Sonic Heroes... Para mí. Un juegazo incomprendido. Pero bueno. Uy, un Egg. ¿Pago un volador o algo de eso? No sé. No me acuerdo. Tiene una calce Emerald. Uy, cambió el fondo del Dead Egg. De Sonic 2. Aquí me lo trae mi heel. Ah, tenía que mover, creo. Para saltar. Agarramos las esmeraldas. Y ahí. Se ha dado otra. El tema de Eggman. Zona de fondo. El tema de Eggman de Sonic Adventure. Zona de fondo. Toma. Uy, ahora... Cambia. Station Square inundada. No es cambiar. De Sonic Adventure. Uy, Perfect Chaos. Apareció. Jefe final de Sonic Adventure. Perfeccados A girar Open your heart, suena Ese tema está bueno No me acuerdo, no me lo sé Este tema Porque está en inglés, obvio Yo no sé de inglés Lo vamos atacando bailando encima Ay, fallé Perfecto Está bien Está bien Bien A ver cómo terminé Juntaje Clasifiqué Pero a ver Cómo quedé Primero Bien No está mal Estuvo bueno Pelear al final contra la Perfeccados Estuvo bueno Un homenaje a Sonic Adventure Pero sin Super Sonic Eso sí Sonic Adventure es un juegazo La verdad que muy sobrevalorado Pero muy sobrevalorado está Cosa Cosa que hay juegos mejores Que Sonic Adventure Pero bueno Cuestión de gustos Que tienen los fans de Sonic Ojo, no estoy en contra de Sonic Adventure Pero a mí me encantó Sonic Adventure Pero no lo sobrevaloro Pero no lo sobrevaloro Como muchos lo hacen Bien Bien hecho Has ganado la medalla de oro Enhorabuena Te llevas nueve puntos Ahora sigue haciéndolo así Ya hemos llegado al final Buena suerte Nos queda Aquí nos quedaría Snowboard Cross Fantasía Como último evento Para terminar Esta Este evento Este modo Mejor dicho Y se celebra en Radical Highway Una de las zonas de Sonic Adventure 2 Otro juego Sobrevalorado De Sonic Estos están Waluigi, Silver Y Knuckles Oponentes Empezamos Bien Sonic Highway Y Sonic Adventure 2 Sonic Adventure 2 También Es para mí El mejor Sonic Adventure Que he jugado No porque aparece Porque es el primero Que sale Shadow No Porque Y bueno Porque es un juego Creo que Se puede controlar A más personajes En una partida Por eso Uy me pasaron Silver Knuckles Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale 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 Está bueno este nivel Acelerón Acelerón Cuidado Uy Uy, uy Casi Uy, uy Casi A los Rieles Bien, bien, bien Bien Dale, llego, llego Llegué Bien Llegué mucha ventaja A los oponentes A los oponentes Sí, primero Obviamente Este evento Está bueno Breakout Highway Uno de los mejores eventos Fantasías La verdad A ver Tercero Waluigi Segundo Knuckles Silver Perdió Gané la primera medalla Lo mismo Descanso Pará Todavía no Ya se habrá terminado el día o no Superado No Todavía no Queda el jefe final Hockey sobre hielo A ver Quién será el jefe final De este juego ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Celebrando un torneo sin mi permiso? Intorreable Ahora conocerás el poder de mis súbitos Bowsitos Es el jefe Bowsitos Bowsitos nos toca como jefe final En este juego El esqueleto de Bowser Que hizo su primera aparición en New Super Mario Bros De Nintendo DS Sale como jefe Bowsitos en ese juego Hizo su primera aparición Y después apareció en varios spin-offs de Mario En Mario Kart Como un skin de Bowser Más bien Como un clon de Bowser Mejor dicho Me tocan, eh Bueno Como ayudantes Mario Wild Wishi Y Silver Bowsitos utiliza Unos huesitos Como ayudantes Bowsitos contra Entra Bueno Con su ejército de huesitos Equipo Bowsitos Ahí está Se presenta Bowsitos Con tres huesitos O dry bones Ah Bowsitos está en el arco Hace de arquero A ver, vamos a ganarle Dale Dale, dale Ay, pero vení para acá Ay, ay No Ay, me hicieron un gol Ese huesitos me hizo un gol Otra vez Otra vez Todavía no tengo posibilidad de ganar No importa Ah, ah Ay, la atajó, la atajó No Dale, 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 dale Dale Dale, ah Uy, el disco Está volando el disco Ay, dale Dale, dale Pero para el otro lado Dale, dale 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 Se acabó el primer tiempo No Dale, dale Me tengo que forzar Dale Dos puntos tengo que conseguir Como mínimo Para ganar Dale 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 Ah Gol Bien Primer gol Gol Ahora el gol Por fin De ese Tirando para el arco de la izquierda Les hago un gol No Te amo por ven No 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 ¡Ay! ¡Dale! ¡Gol! Bien, Waluigi, gracias. Segundo gol. Vamos, tengo que resistir. ¡Dale que gano! ¡Dale que gano! ¡Ay! Atajó, atajó. Bousitos. ¡Dale, dale! ¡Dale que se termina! ¡Se acabó! ¡Gané! ¡Ay! Por poco me ganaba. Y Bousitos parece persiguiendo a sus secuaces por la derrota. ¡Ja, ja, ja! Bien. Está caliente. Bousitos se calentó. Porque le fallaron sus secuaces, pero teníamos que ganarle. Porque si no, tenemos que hacerlo de nuevo. Si perdemos, tenemos que enfrentarlos otra vez. Una revancha. Bien, gané dos a uno. A Bousitos. ¡Ya está! Muy bien. Me costó un poco ganarle. Pero pude. Por fin. Superado. Ahora el día final. Día final. La ceremonia de clausura. Hay una cinemática. ¡Wow! Pantalla. Muestra. ¡Uy! ¡Eh! ¡Es! Un trofeo. Un trofeo de oro, plata y bronce. Vamos a ver los resultados ahora. ¡Resultados! Ya conseguimos en esta partida. Ocho medallas de oro, cuatro de plata. Naquel quedó con tres de oro, una de plata y tres de bronce. Mario, una... Sí, todo eso. Bueno. No hace falta. Pero el resto. A ver. Eventos fantasía. Gané. Gané. Sí, siete primeras medallas. Nada más. Bien. Y el resultado final. Gané. Bien. Puntos totales. Dos mil treinta y tres puntos. Naquel se quedó segundo con ciento seis puntos. Y Mario con noventa y cinco puntos. Mirá. Mucha ventaja le llevé. A Naquel y a Mario. Gané. Esto tenemos a Sonic con el trofeo de oro. Se convirtió en el campeón de campeones. Por fin. Bien. Y se acabó. Se acabó el juego. El modo festival. Tenemos los créditos. Por fin. Se acabó. Este evento. Director Takashi Rizuka. El actual. Productor. De los juegos de Sonic. Que la verdad. Lamentablemente. Es muy odiado. Pero. A mí no me cae mal. Takashi Rizuka. Solo porque. Reemplazar a Yusinaka. Pero bueno. No voy a discutir eso. Ahí tenemos en los créditos. Salen todos los personajes. No sé. Bueno. ¿Qué me parece este modo? Estuvo bueno. Modo festival. No es el modo historia. Perfecto. Pero. Está bien. Para ser un juego de una consola de sobremesa. Está bien. La versión de Nintendo DS. Dicen que tiene un mejor modo historia. Porque se centra en la historia. En vez de competir. Eso sí. Según investigué. Porque este juego también salió para Nintendo DS. Que tiene un modo historia. Distinto. Al de este juego. Al de esta versión de Wii. Pero bueno. Valió la pena hacer este modo. Aunque hoy una persona me está preguntando. ¿Voy a subir el modo equipos? Tal vez. Voy a subir tal vez el modo festival en equipos. No sé. Voy a ver. Lo voy a pensar. Si subirlo en equipos o no. Yo que todavía no lo jude. Lo tengo que jugar mínimo una vez. O dos. No sé. Lo voy a ver. Lo voy a subir. Uy. Llevo gente. Pero bueno. Ya terminé. A ver. Esperen. A ver. Ay. Perdón. Por el corte. Pero bueno. Igual ya terminé el juego. Ahora por si se preguntaran. Más adelante. Me voy a comprar el nuevo Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. El de Tokio. Sí. Y voy a subir gameplay más adelante. Eso sí. Les prometo. Que voy a subir gameplay de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para Switch. Lo voy a pasar bien. Seguro. Va a estar bueno. No, no, no. Gracias. 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 Se acabó. Vamos a ver los puntos. Para terminar. Que conseguimos. A ver. Bueno. Y acá me despido. Espero que les haya gustado. Modo festival. Nos vemos en el próximo juego que suba. Pásenla muy bien. Chau. Y cuándo hay. Y cuándo hay. Dale. Cuándo hay. Cuándo hay. Cuándo hay. Cuándo hay. Cuándo. Y cuándo hay. Y cuándo hay. Mueve. Terminaba más. Nos vemos. Chao